Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo Morán de Guadalajara, Jalisco y bueno, pues estoy muy emocionado porque estaré en Activa Tus Ingresos este 24 de septiembre y quiero que le des las gracias a la persona que te invitó porque créemelo, quiere que cambies tu vida en todos los aspectos, en la libertad financiera y en la libertad de tiempo para que le tengas a tu familia. Créemelo que si aquí nos ponemos a trabajar duro y arduo, vas a lograr tus sueños que siempre has tenido y que gracias a los ingresos que generas, bueno, pues no los has cumplido. Aquí puedes tener la casa de tus sueños, puedes tener el carro que quieres y no el que puedes, puedes tener los viajes a donde tú quieres ir y no a donde puedes, créemelo, aquí lo puedes lograr, no te puedes perder este viernes 24 de septiembre, activa tus ingresos para que cambies tu vida y nos vemos en la cima. ¡Gracias!